Como una foto de magazine Por las calles de fiesta La vi en París En la mirada un fuego de gitana Nos dimos varios tragos en el mar Duele tu amor Y anda en la ciudad Arda el corazón Y arde en las calles Bien adicto a ti Vamos a escapar los dos Oh, quiero más de ti Y correr los dos Cruzar el horizonte Cómo duele tu amor Pero tu pasión Salvó mi pobre corazón Crucé el mar hasta New Orleans Su aliento es un delirio dentro de mí Me desespera despierto en la vereda Sin ropa, sin cartera y sin control Duele tu amor Y anda en la ciudad Arda el corazón Y arde en las calles Bien adicto a ti Vamos a escapar los dos Vamos a escapar los dos Oh, quiero más de ti Y correr los dos Cruzar el horizonte Cómo duele tu amor Pero tu pasión Salvó mi pobre corazón Oh, quiero más de ti Y correr los dos Cruzar el horizonte Cómo duele tu amor Pero tu pasión Salvó mi pobre corazón Cómo duele tu amor 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 Oh, quiero más de ti Y correr los dos Cruzar el horizonte Cómo duele tu amor Y correr los dos Cómo完了 tu pasión Salvó mi pobre corazón Cómo duele tu amor Con una foto de magazine Por las calles de fiesta La vi en París La vi en París La vi en París Gracias.